La 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 De la música africana El irimo de la verdad Se pone al instante a un pie Y cuando entran al morúa El público se emociona Porque el irimo se entona Al compás de la vacúa Porque el irimo se entona Al compás de la vacúa El irimo se entona Cuando escucha un tambor El irimo se entona Al compás de la vacúa Al compás de la vacúa Si tú me quieres Si tú me quieres Te adoraré Oye, mira como el irimo El irimo se entona Al compás de la vacúa Al compás de la vacúa Bañame en el champón Arrollame en el go Para gozarnos los dos Lo mismo se entona Al compás de la vacúa ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!